Bueno, mañana sí tenemos nuestro remate por internet número 68, con 900 cabezas ya anotadas. Es posible que si se confirman ahora, a primera hora de la tarde, podemos llegar a unas tropitas que están todavía dando vueltas, podemos llegar a las mil. Así que bueno, creo que es un buen remate teniendo en cuenta que ya estamos terminando con la zafra, ya está disminuyendo de a poco la oferta de terneros, así que bueno, ya preparándonos para mañana. Bueno, creo que es un momento propicio para la compra de terneros teniendo en cuenta la situación económica que estamos viviendo en estos días en el país, porque bueno, uno va, hoy en día es muy común que haya faltante de muchos insumos, artículos, o sea, gasoil no hay, no hay fertilizantes, no hay o no te venden, no hay repuestos, no hay cemento, vehículos tampoco las agencias te quieren vender. Entonces yo digo que nosotros estamos vendiendo vendiendo algo que tiene entrega inmediata y que estamos manejando, en el caso de los terneros de la invernada, valores de febrero y marzo. O sea que está hoy la posibilidad de comprar para quien tenga reservas de alimentos, por supuesto, que esté en la situación de poder comprar un ternero a valor de marzo, de febrero, marzo, incluso por debajo de los valores de abril y mayo, con entrega inmediata y con plazo, sin intereses. Entonces bueno, creo que no hay mucho análisis para hacer en este contexto. Creo que es un buen momento, creo que quien tenga que comprar terneros, quien tenga lugar, quien tenga pasto, que tenga alguna reserva, aproveche porque seguramente que el valor del ternero va a cambiar, si bien el valor del gordo en este momento está abajo, pero indudablemente que va a subir, estamos en un momento de coyuntura que en cualquier momento esto empiece a cambiar y no hay que esperar a que cambie el valor del gordo para salir a comprar terneros porque vamos a llegar tarde. Yo recomiendo que quien tenga quien tenga reservas, quien tenga lugares, quien tenga pasto, que compre hoy porque indudablemente el valor de la invernada va a cambiar y dentro de poco tiempo.